un saludo con la gana fanatic toys los fanáticos del plástico caro pues como el último vídeo me habéis pedido que salga de cacería hoy vamos con la escopeta carga y los cartuchos en cada agujero y a buscar las cositas buenas que hay por ahí en el mundo vamos a ir a las tiendas terry a ver si encontramos algún tracer hunt o alguna algún súper 3 el jugo y si no algún básico guapo pocas cosas si no hay mucha pieza buena cogeremos poco pero bueno para que los que veáis el vídeo podéis ver en qué zona están las chuleticas aquí en el puerto de sagunto y qué tiendas por si hay por vuestra zona porque lo mismo que vendan en la mía venderán en la vuestra así que luego es cuestión de pasar se os voy a dejar un poquito con el trayecto mientras llegamos al teddy y ya cuando lleguemos allí pues os grabo de mientras os dejo con el paseico hasta ahora amigos todas las matrículas de los coches eso luego lo pone y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a poner la pura chuleta, güey. Vamos a ver si sacamos la chuleta, mijo. Estoy viendo para el fondo. ¿Qué vemos, amigo? ¿Lo paro? No. No hay agua. He topado él. Claro, se está lleno hasta el final. Tu padre se piensa que va a encontrar ahí como en el de otro lado. Sí lo voy a encontrar. ¿Tiene que estar aquí, güey? ¿Tiene que estar aquí el otro? Sí. Mucho más. ¿Y están mezclados los mates con eso? Chuleta, güey, chuleta. Creo que lo tengo. No tengo, lo tengo. A ver si encontramos el que quiere pasar. Lo que quiero yo. Chuleta, güey. Sí, perroca. Luego vuelvo a echar los todos, ¿sabes? Este casting. Si vas a sacar, escúchame, sacaros antes de eso de un euro. Todo. Yo sería decir, a ver si claro yo puedo apartar. ¿Por qué? Para no estar en la cola. Para, para, para. Dame la cesta. estáis y y y y y y y y y el de la caja de 72 el Daytona no lo vas a encontrar aquí tiene que venir algún mate si yo os he sacado un mate delante se piensa que va a encontrar la zona, pero no la va a encontrar en el final sí que la puedo encontrar no, ya ha llegado al final está ahí el plan la creación estaba a comer un marquillo te dice, Dayana, vas a tirar esto es que se cae este es es este es el fund mira, porque tiene una llama ahí y aquí ahí hay una llama ¿para dónde? ¿está grabando? no, pero no hay otra, sigue pues ahí lo tenemos el primero un 3er fund para la muchaca metal, metal sí, pero esos son los matel los matel son metal, metal joder, calésito, ahora ya fica ¿qué te ha cogido la... la máscara la celpa me corta mira, papá ¿estos no serán 3er? no nada, ya no está buscando también el suyo, el Daytona yo lo busco yo lo busco, pero no encuentro yo encuentro todos los matel está la serie del Daytona aquí que con el de uno, ¿eh? ese se lo han visto todos los ancianos ¿qué? ese se lo han visto pero que no se han visto pero que llama una llamita una llamita y te pongas Daytona este mira, fíjate debajo del coche tiene una llama ahí dentro ¿lo ves? ¿ves lo gris? ese culito y la llama esa me gusta a mí que lo puedo ver un poco hola, papá una botella porque llama no veo ¿a dónde? aquí mira, coge un coche normal papá y mira, de aquí aquí dentro ¿ves que no hay nada? ¿es en ese? sí ¿dónde? el coche también tiene una llama este no lo veo ahí, ahí hombre, se lo va a llevar ¿dónde llevan llamas? no encuentro más yo sé me estoy muriendo de calor sí, yo también yo no lo más, güey mira, a ver algo más yo no puedo ver ¿sabes cómo es? con esta ahí en la cesta tiene como llama está gris es el que te va a ver yo no lo veo yo no lo veo yo papá, ¿es un martel? ese no es un jordino pero es una caja de puertos papá, ¿sí que es un martel? ¿qué es? ¿el otro chetao? ¿sí que es un martel? porque es de la marca martel ¿qué es esto? no pone nada no pone nada no lleva nada las ruedas son de plástico creo, ¿eh? este es el que he cogido yo no, no, no es el... pasa que este no se menea tan apenas no, no, es raro este coche es diferente es metal metal de verdad no sé si sean de goma mira tu hija la tiza mira, anda sí, porque no para no, no, si a mí me da igual yo tengo una amarilla yo tengo una amarilla pero yo lo encuentro mira mira, el tuyo, Dayana toma el tuyo aleluya y este de aquí yo lo tengo este es el que te cogiste, ¿no? el otro día pues para mí no, no que no papá, puedo ya te hemos cogido el que te faltaba a ti no, ya no hay más ahora pone roll pone roll sí, porque es un noche luego vacía las cestas ropa robada pues amigos que nos han dejado abrir una caja nosotros aquí en directo mira, si no, eso llévate alguno mira, sí, claro mira, ahí un castillo este guapo vamos a ir viendo que te fijas hay y lo llevaremos alguno porque nos han hecho el favor de abrirnos una cajita en exclusiva para los papus vamos a ir viendo que rotaciones hay ¿es de la patrulla también, eh? o algo de hecho no, ese ah, de la locomotora el locomotrín ese creo que van abajo a ver, los que te busco ahora mismo ahora mismo mira, este este chulo ese lo tengo ese lo tengo este si no, este se vendrá se vendrá el chile bueno, 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 bueno nos han dejado abrir una cajita de 72 piezas en las tiendas Teddy habían un capazo de coches metidos ahí en una especie bueno, ya lo habéis visto en esa caja y había una caja abierta primero le he preguntado a una dependiente y me ha dicho que no podía abrirla porque tenía eso muy lleno y yo que soy más perro que perro le he ido y le he preguntado al jefe de la tienda si podía abrirme la caja me ha dicho que sí y bueno, pues he abierto una caja de 72 piezas y no había ningún Shepard Treasure Hunt pero sí que me llevo el Custom Ford Maverick el 89 Porsche 944 Turbo el 96 Porsche Carrera este me ha parecido una preciosidad no creo que sea ni Treasure Hunt ni nada es un Tuned pero está guapísimo el 69 Chevele pintura cromada que no sé si es cromado o es Zamac creo que base metal metal pero es que no tengo ni idea también encontré este 64 Chevy Impala me he podido llevar estos dos Chargers Daytona que uno es para mi hija y otro es para Friquismo Colomera y este es el nuevo que he encontrado es el Treasure Hunt ahí le podemos ver el sellito Treasure Hunt Treasure Hunt ahí la flamita pues este Circuit Tracker que he podido conseguir pues mira otro Treasure Hunt más para la colección bueno amigos ya me diréis que os parecen estos vídeos de cacería a mí me entretiene lo que pasa que me tengo que soltar un poco la tienda estaba a reventar y justamente es que la caja de los Hot Wheels estaba al lado de la jodida cola donde se pone toda la gente a pagar y qué pasa pues que pues que pasa que a mí me da rollo sudando como un gorrino otra vez la gente mirándonos ha pasado una muchacha a coger un coche la Mónica le ha dicho le va a hacer gracia al pato tal no sé qué claro la tía nos ha visto ahí con los Hot Wheels a mansalva y se ha pensado hasta que incluso éramos currantes de la tienda y al final le ha dicho yo pensé puedo dejar esto aquí y hemos dicho no lo sabemos puedes dejarlo donde quiera y dice uy que no trabajéis aquí y hemos dicho no no nosotros venimos a comprar mira mira el Treser Hunt por los suelos por culpa de todo ya he cogido abuelos qué buena pieza qué guapa esta pick up o algo así no es un estilo como pick up está muy chido este coche amigos y todas las piezas que he pillado porque me encantan todas pero es que este chevele este chevele me tiene impactado we no sé si es metal metal llantas de goma me tiene impactado si alguno lo tiene y me puede decir algún dato sobre esta bestia porque está guapísima fijaros que es pintura espejo no es está muy muy guapo la verdad que está guapísimo este túnel y bueno amigos pues hasta hoy la cacería ya me iré soltando un poquito supongo las cacerías con el tiempo porque la verdad que los matel sí que los tenían colgados en una cacería que los matel los tenían colgadicos todos de puta madre los matchbox pero estos hot wheels los tenían ahí en el capacho y en el capacho al lado de la cola hermano bueno vamos a cerrar por hoy el chiringuito nos vamos a ir para la choza ya sabéis si os gusta que siga con las cacerías solo tenéis que decírmelo hasta luego y os queremos chau 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 ¡Suscríbete al canal!